Hoy les voy a hablar y también voy a cantar de un hecho que se está dando seguido Huelgas, protestas y paros Huelgas, protestas y paros se están dando ya por muchos lados Huelgas, protestas y paros se están dando ya por muchos lados Respeto al derecho ajeno es la paz, es la paz Respeto al derecho ajeno es la paz, es la paz Para el bien de la nación es importante una solución De mutua comprensión para la nación es importante una solución Para el bien de la nación es importante una solución De mutua comprensión para la nación una solución Respeto al derecho ajeno es la paz, es la paz Respeto al derecho ajeno es la paz, es la paz Buena administración para toda la nación Buena administración para toda la nación Es lo que queremos, es lo que queremos con igualdad Es lo que queremos, es lo que queremos con dignidad Todos en la cama o todos en el suelo Todos en la cama o todos en el suelo La ley es la ley, la ley es la ley y hay que respetarla Avancemos con justicia, equidad y honestidad